Yo soy Gerard Ortín y soy artista y básicamente mi trabajo gira en torno a lo que podríamos llamar una actualización del concepto de naturaleza y utilizo distintos medios, en este caso para el ciclo de la Agencia de los Organismos Vivientes. Realizo una performance en los viveros de Ulía, concretamente en los antiguos depósitos de agua y aquí muestro una película que ha estado rodada en Carranza y que gira un poco en torno a un acercamiento al mundo rural, a la animalidad, a la historia de unas cuevas que fueron descubiertas allí con la explosión de un barreno.